¿Cómo están amigos de CAMSA Comunicaciones? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos ubicados aquí en la plaza y la loza deportiva del Trébol, donde estamos observando la concentración del público presente que está apoyando, en este caso, a Hugo Álvarez Caravilla por el partido de Podemos Perú. Están llegando aquí y se están concentrando aquí en este punto del Trébol. Amigos, de CAMSA Comunicaciones hace su llegada también ya el candidato Hugo Álvarez Caravilla, quien está haciendo su ingreso aquí a la loza deportiva del Trébol, en el ingreso del parque del Trébol en pleno corazón del Trébol. Amigos de CAMSA Comunicaciones y también quienes están acompañando el día de hoy. Ven ahí, saluda incluso a todos los que están presentes el día de hoy. Están saludando a los vecinos del Trébol, quienes están, pues, en este caso, acompañando a Hugo Álvarez Carvellido. Eso es lo que nosotros podemos observar, ¿no? Saludando incluso a las mamitas, a los trabajadores, quienes están aquí, en este sector del Trébol. Amigos de CAMSA Comunicaciones, continuando con estas elecciones dos mil veintidós. Es una campaña que ya está llegando prácticamente a la recta, a la recta final. Amigos de CAMSA Comunicaciones. ¿Qué le parece la llegada de Hugo Álvarez? ¿Qué le parece la llegada de Hugo Álvarez a aquel Trébol? Muy bueno. Muy bueno. Gracias, Dios. ¡Venga, a ver! Vamos a levantar el maza. Hay un rico por aquí. ¡Vamos a ver! ¡La serena está recibida! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! porque su gente lo que te pita es el pueblo de Cielo Álvarez un poquito más adelante vamos señores todos un poquito más adelante del escenario para que podamos tener la participación esta más que una reunión política es una reunión en familia todo el equipo humano que acompaña a Hugo Álvarez Carraído queremos que por favor los integrantes del cuerpo de regidores puedan subir también a nuestro proserio por favor todos los que acompañan la lista de nuestro candidato por favor al escenario para respaldar al líder y también si tenemos con nosotros a los representantes del distrito de Ucayama y Chancay también queremos que estén sobre el escenario para poder tener un contacto cercano con todo ese humano humano que nos está aguardando esperando mire usted un recorrido desde la inauguración del local partidario central a unos plazos de nuestra plaza de armas de la provincia de Guaral una caminata a pie y definitivamente señores damas y caballeros esto es muy especial porque comprueba reafirma el compromiso que tenemos para con esta provincia de Guaral señoras y señores maldito despertamos el calor humano ahí está la tarde si se fue si se fue si se fue si se fue hermanos juega los palmas ponemos tu candidato favorito juega los palmas hermanos ponemos tu candidato un jugador es alcalde de Boral porque es el alcalde de Boral hermanos ¡Aquí está conmigo! 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 ¡Sí! ¡Pasaba yo! ¡Pasaba igualto! ¡Está conmigo Álvarez! ¡Venga las manos arriba! ¡Andalas arriba! ¡Señoras y señores! ¡Fiesta de la democracia! Estamos anunciando ya quizás nuestra victoria y a partir de las 4 de la tarde resultados a boca de urna estaremos retornando a este espacio para poder compartir con ustedes una celebración muy especial ahora nuestro representante candidato por el distrito de Ocaigama Fénix ¡Fénix! ¡Adelante por favor! ¡Electro Fénix! ¡Está bien en el escenario! ¡Y el aplauso sea para todos y cada uno de los que respaldan a nuestro candidato por la provincia de Boral! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cuál es la forma! ¡Soy Mario Valencia! ¡A ver! ¡Señor Mario Valencia! ¡Pasos adelante por favor! ¡Un aplauso para nuestro representante! ¡Por la pija de Hernado Chancay! ¡Que también se une a este suramia azul! ¡Señores! ¡Lo habíamos indicado! ¡Tenemos en primer lugar las palabras! ¡La bienvenida oficial! ¡Y el poder conectarse nuevamente con este hermoso y bello trébol! ¡Quién es parte de ustedes! ¡Los conoce! ¡No sólo por el motivo de campaña! ¡Hay tanto en cuanto a necesidades que él ha podido apreciar desde su crecer en este hermoso y querido trébol! ¡Y hoy lo va a compartir! ¡Hoy viene el compromiso de nuestro candidato a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso! ¡Venga las palmas fuertes! ¡Para Hugo! ¡Hugo Álvaro Escarabuja! ¡Hugo! ¡Hugo se escucha! ¡Hugo bienvenido! ¡Hugo! ¡Hugo buenas tardes! Muy buenas tardes Muchas gracias hermanos de Trébol Muchas gracias a Dios por permitirnos estar aquí nuevamente más de 30 años pero volvemos a este lugar porque es nuestra tierra de infancia y yo sé que me conocen muchos de acá y estoy aquí una vez más para hacer un compromiso trabajo para desarrollar para nuestros hermanos de Trébol Muchas gracias ¡Venga el aplauso! ¡Fuerte! 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 ¡Que se escucha cuando tu candidato favorito! ¡Viva Álvaro! ¡Alcalde de Guaral hermanos! ¡Porque Guaral aquí en el alcalde! ¡¿Cómo se llama? ¡No se escucha! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte al favorito! ¡Alcalde de Guaral ¡Fuerte! ¡Viva! ¡Fuerte! Pablo Vamos a hacer la presentación oficial de eh que acompaña también eh la plancha de regidores rumbo a el consejo municipal de nuestra provincia igualal y con ello tenemos en esta oportunidad a Lorena Cecilia Ortiz Naranjo que por favor da un paso hacia delante y recibe el aplauso fuerte, grande, de todos ustedes, bienvenida, de salud, de presentación. Muy buenas tardes, señores, este, gracias por apoyarnos, venimos aquí, un grupo humano, digamos, con las ganas y los deseos de poder trabajar con con ustedes, porque nosotros somos Podemos y todos Podemos juntos. Gracias. Sí podemos, sí podemos, sí podemos, sí se puede, sí se puede. Grito a los tres. Vamos a gritarlo más fuerte, el respaldo a las dos P de Podemos Perú. Y ahora, uno de los bastiones de el futuro gobierno provincial de nuestro candidato Hugo Álvaro Carvalhido, es la seguridad y tiene a ser representante, candidato a regidor, señor Carlos Alberto Ramírez Vena. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, señores pobladores del trébol. Agradecer a Dios por estar acá presente. hoy, hoy hemos demostrado en Guaral, la marea azul, el tsunami azul. Hoy despertaron a León dormido y estamos acá y no vamos a parar hasta llegar al triunfo, a la provincial y a la distrital. Carlos Alberto Ramírez Mena. Señores, nosotros no venimos a pedir que nos regalen su voto. Su voto va a ser un compromiso, vamos a hacer una alianza, un pacto de caballero. Y Dios nos va a dar la oportunidad de hacer valer su voto, con hechos, con el día a día, y muchas cosas que hacer. No queremos funcionarios de ocho horas. Guaral necesita funcionarios de más ocho horas para poder levantar y llegar al triunfo. ¿Para quiénes? No para nosotros, señores. Le invitamos hoy día a hacer historia para que nuestros hijos, nuestros nietos, nos recuerden y se sientan orgullosos de todos nosotros. Muchas gracias. Señoras y señores, las mejores opciones, las mejores propuestas, la dos P de nuestro partido que estará ya liderando nuestro candidato por la provincia rural. Y ahora tenemos ya el saludo de la licenciada Isabel Luisa Mendoza Durán, a quien también recibimos con fuertes aplausos. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Soy la licenciada Mendoza Durán. Ahora estamos con toda la juventud. Sí podemos con Hugo Álvarez, por un cambio, por una seguridad, por la salud y educación. Sí podemos. Cansa Comunicaciones, aquí en el Mendoza, nos está realizando en el trébol para Cansa Comunicaciones. ¿Cómo se llama? ¿No te escucha trébol? ¡Aquí, allá, Hugo ganará! 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 Señoras y señores, y ahora vamos con los representantes de la juventud. Hay mucho por hacer y un compromiso que es pactar en este escenario y en el mejor de los hogares. El trébol. Traemos ya nuestro candidato a Regidor, joven Adrián Alberto Purca Bravo, a quien también le brindamos un aplauso de bienvenida. Muy buenas tardes. Amigos del trébol, que hagan ustedes muchas buenas noches. Quiero agradecer a mis hermanos, a los jóvenes, que hoy en día han dejado sus tiempos para estar aquí presentes con el verdadero cambio. Guarán necesita un alcalde que venga a ejecutar, un alcalde que venga con experiencia. Lamentablemente, estos últimos gobiernos guarán no han avanzado. Vemos nuestros hermanos del trébol que al diablo luchan para tener, como se dice, su agua y desagüe. El compromiso de Hugo Álvarez tenemos que hacer el saneamiento físico legal. Y lo vamos a lograr con el compromiso, pero con el compromiso de cada uno de ustedes. ¡Se puede o no se puede! ¡Se puede o no se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! A los jóvenes que han sido olvidados por sus juventudes. A los jóvenes que no tienen oportunidades para tener una carrera técnico-universitaria. Pero aquí está el compromiso de nuestro candidato Hugo Álvarez. ¡Todos juntos podemos! ¡Podemos o no podemos! ¡Sí se puede! ¡Un aplauso para los jugadores! ¡Un aplauso para los jugadores! ¡Gracias! ¿Dónde está la arena? ¿Dónde está el cariño para nuestro partido? ¡Vamos Perú! ¡Ahí juega de la pampa! ¡Juera de la pampa! ¡Juera de la pampa! ¡Para nuestro candidato favorito Hugo Álvarez! ¡Alcalde de la balada hermanos! ¡Alcalde de la balada! ¿Quién es su alcalde hermanos? ¡Más fuerte que se escuche hermanos! ¡Que se escuche! ¡Hoy estamos de fiesta hermanos! ¡Hoy Guadal está de fiesta hoy día! ¡Hoy está vivo! 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 ¡Hoy está vivo Buenas noches, la gente linda del trébol. Mi nombre es Brígida Solano, soy representante de Contigo Perú y primeramente agradecer a Dios por un día más de vida y por la salud de todos ustedes. En esta oportunidad agradezco a Hugo Álvarez por darnos la oportunidad a todos los regidores de distintos pueblos jóvenes de llegar para, como dice, para luchar por los pueblos olvidados, porque muchos pueblos no tienen agua y desagüe, señores, y eso es lo primordial para la salud. Y con Hugo Álvarez y con el voto de todos ustedes llegaremos y haremos realidad todo el pedido de ustedes y la necesidad de ustedes, que es lo más importante la agricultura, para tener salud, todos, señores. Por eso este 2 de octubre marcamos la PEN de Podemos Perú. estelar. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí Señores, a llevar, a llevar a la direccional de nuestra provincia la capacidad, la experiencia, eso nos improvisa y de ello sabe mucho Hugo Álvarez. Y ahora vamos a presentar al candidato de regidor, señor José Manuel Rojas Fernández, a quien invitamos a dar un paso al frente y el aplauso de toda la concurrencia. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Que se escuche, hermanos! ¡Que se escuche, fuerte! Y el saludo, es un agricultor, un agricultor que fue y que tuvo la confianza el señor Hugo Álvarez del Ejime, representante de los agricultores del Valle de Guaral. La verdad, ¿por qué? Porque Guaral está siendo olvidado a los agricultores, no se acuerda, el único que se ha acordado a los agricultores a nivel del Valle, a nivel de la provincia quizás de Lima, el señor Hugo Álvarez. Él sí ha trabajado en Guaral, ha trabajado en Eucayama. En Guaral las autoridades se han olvidado del agro. Acá no se ha visto que el alcalde provincial de Guaral ha hecho un canal acá en el Trebo, no. En Eucayama, en el sector de Eucayama, sí señores, a todas las comisiones le han hecho obra. Pero en Guaral hemos sido olvidados. Por eso nosotros vamos a trabajar por el pueblo de Guaral sin distinción. Porque ellos piensan que Guaral es un distrito, Guaral es una provincia que quiere hacer trabajos para todos los distritos a nivel de la provincia de Guaral. Es lo que quiere decirle. Gracias, señores, presidente. A ver, fuerte, fuerte de las palmas. La nuestra es de cariño genuino, es parte de todos los seguidores de nuestro partido político, señoras y señores. Y ahora vamos a presentar a nuestro siguiente candidato que acompaña a Hugo Álvarez. Él es Adán Enrique Uribe de la Rosa, que vamos a recibir también con el aplauso fuerte. Vecinos del Trebo, ya yo soy conocido en esta hermosa asociación de vivienda. Y yo soy de Esquivel. Quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de estar con vida y hoy estar presente juntamente con todos ustedes. Y agradecer al futuro alcalde de la provincia de Guaral, Hugo Álvarez, por darme la oportunidad de hoy estar en la plancha de residuos. ¿Por qué? Yo estoy representando al sector de construcción civil. Construcción civil que ha sido olvidada por varias décadas de los gobiernos locales que ha tenido la provincia de Guaral. Pero hoy nos da la oportunidad desde dentro de la municipalidad reclamar el derecho del trabajador. El derecho de ese sudor, de ese trabajador, que esos sedos empresarios que vienen de diferentes sitios se llevan su beneficio de los trabajadores. Pero desde la municipalidad. ¿Por qué no lo da desde la municipalidad? Porque es un alcalde que va a trabajar con la verdad, que va a trabajar con honestidad. Ya nos lo ha demostrado que es un alcalde que tiene vocación de servicio. ¿Y qué es la vocación de servicio? Es servir a su pueblo, no que se sirva a él. Primero es el pueblo, segundo es el pueblo, tercero es el pueblo, cuarto todavía es él, compañeros. Por eso, compañeros, el día de octubre tendremos que marcar la P de Podemos, compañeros, para que se haga realidad el anhelo de todos nosotros, compañeros. ¡Hasta la victoria! ¡Sí se puede! 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 ¡¿Qué van a marcar?! ¡Más fuerte que se escuchen! ¡¿Qué van a marcar?! ¡Sí se puede! ¡Qué van a marcar la P de Podemos! ¡Qué van a marcar la P de Podemos! ¡Qué van a marcar la P de Podemos! ¡Sí se puede! 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 ¿Qué va a marcar? ¡Sí! ¡Más fuerte que se escuche! ¡Qué va a marcar! ¡Sí! La PN Podemos Perú. Por eso, amigos, los invito a seguir al partido Podemos Perú, que desde hoy iniciamos una campaña para ganar este 2 de octubre y vamos a estar disfrutando aquí, en esta misma plaza, la victoria con todos ustedes. ¡Muchísimas gracias! ¡Bien, seguidores de Camsa Comunicaciones! Estamos en el trébol, donde está dirigiéndose el cuerpo de regidores de Podemos Perú, que lleva como candidato provincial al señor Hugo Álvarez Carbellido, quien está postulando por Podemos Perú. directamente desde el trébol. Ahora va a tomar la palabra el candidato por el distrito de Aocayama, por Podemos Perú para Camsa Comunicaciones. Muchas gracias por recoger a un hijo, en este caso me refiero al señor Hugo Álvarez. Estoy seguro que Hugo Álvarez va a poner su granito de arena como hizo en Aocayama, con la humildad que caracteriza, estoy seguro va a satisfacer a toda la vecindad del trébol principalmente. Estimados vecinos de Guaral, confíen en este equipo prestigioso, estoy seguro que el resultado final va a ser en beneficio de nosotros mismos. Como dije, el señor Hugo ha demostrado fehacientemente en la agricultura, infraestructura, con la humildad que caracteriza, haciendo el bien para todo el sector de Aocayama. Eso es importante los hechos, es objetivo real el que habla. Ha sido un fiscalizador férreo, de tal manera que no pude sacar algo de él, lo importante que hizo bien. Eso es importante, estimados vecinos. Estimados pueblos de trébol, de corazón les pido, desde Aocayama nosotros también haremos fuerza suficiente para que en Guaral el señor Álvarez que se consagre como alcalde provincial. Por lo tanto, este 2 de octubre, marquemos las 2 P en favor de la población. Muchas gracias queridos amigos. ¿Dónde está la fiesta de la democracia señores? ¡Viva el... 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 Buenosvenidos amigos! Al solo... Escaso minuto se realizó la inauguración del local partidario de nuestro candidato con la provincia de Moral, Hugo Álvarez Carvalido. a unos pasos de nuestra histórica y céntrica plaza de armas. Y para ello tuvimos un apadrinal especial. El doctor Pablo Ramírez Rojas, dirigente nacional del CED, del Partido Podemos Perú. Hoy nos acompaña y le vamos a darle el espacio, pero también el cariño de todo el trébol presente. Bienvenidos, muy buenas noches. Bienvenidos, muy buenas noches. También el saludo de nuestro candidato a la provincia de Lima y también dirigente nacional, el general Urresti. Porque uno de los grandes problemas que tenemos, no solamente en Lima, no solamente en Guadal, sino a nivel nacional, es la inseguridad. Es un problema que está dentro de las prioridades. Además, lo conozco al amigo Hugo Álvarez, el amigo Félix Ecaño, años. Cuando Hugo estaba de candidato a regidor, cumplió como regidor una destacada labor. Y es por eso el pueblo de Guadalajara, la eligió como su alcalde. Y Hugo, no solamente con palabras, sino con hechos, ha hecho una excelente gestión. Más de 40 horas hablan por él. Y lo más importante, cuando hablamos de la lucha contra la corrupción, Hugo ha pedido que le hagan una auditoría. Audítenme. Mi gestión ha sido transparente. Y es por eso, yo, como cirujano, nos preparan para operar. Pero Hugo Álvarez ya ha operado muchas veces. Y es por eso que puede afrontar casos difíciles, operaciones difíciles. Y es por eso que este 2 de octubre, marcamos la 2P de Podemos Perú. Yo, yo, le pido a cada uno de ustedes, la reflexión, la conversación, con sus demás familiares. Porque Hugo Álvarez, ya sabe cuáles son los problemas, no solamente ahora de Ocayama, sino de toda la provincia de Guadalajara. Porque también tiene un equipo, que le va a ayudar, que le va a apoyar en una gestión excelente para toda la provincia de Guadalajara. Muchísimas gracias. Fuerza, fuerza de palmas. Que se escuchen el palmo, que se escuchen, porque hoy estamos en fiesta, hermanos. Hoy estamos en fiesta, hermanos. Hoy estamos en fiesta. ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! Bueno, amigos, en esta oportunidad vamos a dar un pequeño paréntesis, un alto cultural, por decirlo así, porque luego viene ya la exposición, el plan de trabajo, lo que están programando, tanto para nuestra provincia de Guadalajara, para los distritos de Ocayama y Chancay, de parte de los candidatos aspirantes, pero también de todo su cuerpo de regidores. Pero hemos dicho en esta pausa cultural porque llega un regalo especial. Betty Reder, amigos de La Marinera, vamos a pedirles por favor que los campeones puedan ubicarse debajo del escenario para poder en estos momentos entregar un maravilloso espectáculo. Tal cual se ha coordinado, queridos invitados, dejamos libre el espacio para que los profesionales de este arte maravilloso, este danzar que consiste en el cortejo incesante, indesmayable. El caballero no va a detenerse, y obviamente su pareja, la dama, hará gala de la coquetería hermosa y bella. Y están las parejas, obviamente ubicadas, en estos momentos vamos a disfrutar, como lo hemos indicado, de la marinera. Esto es para ti, Trevor. Iniciando este bonito espectáculo. ¡Adelante! ¡Por favor! ¡Por favor! Y podemos acompañar con las palmas en alto. ¡Vamos, Trevor! Levantamos las manos en alto. ¡Esto es Perú! ¡Podemos Perú! ¡Y aquí hay talento de sobra! Estamos haciendo historia en nuestra hermosa tierra. ¡El corazón del Trevor! ¡Vamos, Trevor! Bien, de esta manera, amigos de Camsa Comunicaciones, se está dando, pues, un baile de marinera, aquí en la loza deportiva del Trebol, donde se ha hecho también la presentación del cuerpo de regidores de Búlvar Descaravallido y también de los alcaldes, en este caso, distritales. Y esto es lo que se está viviendo aquí en el Trebol, amigos de Camsa Comunicaciones. Perú, arriba de la palma, señoras y señores. Bueno, y como buen peruano, siempre nos gusta la guantita. No hay primera sin segunda. Adelante, campeones. Amigos de la marinera, disfrutando de nuestra fiesta de la democracia. Así tenemos también, este domingo 2 de octubre, cuando tengamos los resultados, disfrutemos de una victoria arrojadora. ¡Rontinuamos! ¡Adelante! Amigos de Camsa Comunicaciones, volvemos en una transmisión en breve para seguirlas informando sobre las incidencias de esta campaña electoral elecciones 2022. Así que volvemos en breve, en unos minutos, para Camsa Comunicaciones. ¡Gracias!